¡Ana, nanita, na, nanita, na, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea ¡Ana, nanita, na, nanita, na, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Cuantasilla que corre es clara y se mora Y soñó que en la celda, cantando lloras La llave mientras la cuna se balancea ¡Ana, nanita, na, nanita, na, nanita, ea! ¡Ana, nanita, na, nanita, na, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea ¡Ana, nanita, na, nanita, na, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea ¡Ana, nanita, na, nanita, na, nanita, na, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea ¡Ana, nanita, 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 na, nanita, ea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea ¡Ana, nanita, 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 nan Lanzar la gloria y la dicha, ya obtendremos en él quien lo duda. Desdichando de ángel que no acudan, con la fe que le debe animar. Salgar y Dios del mar deben ir, más torcillos tengo que llevar. Las creas de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerán un estauro sagrada, las torcillos ven y la adoremos. Hoy pedimos y luego volvemos y mañana nos puede sacar. Salgar y Dios del mar deben ir, los torcillos de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturuma y na. Los pastores de Pele vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma y San. Tres reyes venen también, con incenso, mirra y oro, ofrecer a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes venen también, con incenso, mirra y oro, ofrecer a Dios su bien, como el más grande tesoro, ofrecer a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes venen también, con incenso, mirra y oro, ofrecer a Dios su bien, como el más grande tesoro, ofrecer a Dios su bien, como el más grande tesoro, ofrecer a Dios su bien, como el más grande tesoro. María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo está comando. María, ven acá volando, el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, María. Gracias por ver el video.